¡Suscríbete al canal! 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 ¡El manel! ¡Excelíbete al canal! Bueno, vamos a ver Cuando pueda Cómo va la cosa Si pongo la música Me denuncian por derecho de autor Es curioso Ayudar salva Ya la ha dado Ya la ha dado Ya la envidia que me está dando Ya la ha dado salva Que me ha hecho y dos frustrados Sí, ya lo veo Me va a ingurar con el plato Vamos a ver si lo pasa Vamos Y el manel irá por delante Por supuesto Venga, el Escri Se pica Otro que se pica Aquí viene uno que sale explicado Hay que ver un coche Muy bien, mira, mira Mira que adelantamiento Mira, lo estoy grabando Esto va para los mozos de escuadra ¿Tú te crees donde ha adelantado? En una curva sin visibilidad De ahí va el pique No, que no viene Que viene, que bueno Me daba tiempo de sobrar Porque no ha acelerado mucho Voy a acelerar Vamos a ver el pique Del alambique Y delante Manel Tan tranquilo Este es de otra guerra Luego esto lo vamos a seguir Esta es la cosa emocionante Ahí va El escribano Ahora que está un poquito mejor de forma Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Los voy a pasar Y los voy a esperar arriba Para grabarlos Y Manel Y Manel El llanero solitario El último Era aquel El Sarva No me suena el Sarva Ah, es Manel Ah, hombre Me parecía a mí Manolico de spring No lo tiré al pasar No lo tiré al pasar A ver Los tres No, no lo tiré al pasar No hay No han venido bastante fustos, ¿eh? Sí Almaner viene ahí ¡Vale, vale, vale! No, no creo, es que no lo sé No sé, porque el hermano está ahí ¡Vale, Pedro! ¡No te da el machazo! Pedristo corchea, que ni caga ni mea Pedristo... En buena compañía, que ya estamos llegando, vamos ya Venga, subidica y luego ya todo bajadica estamos ya Y luego bajadita en contradirección Al estaño En contradirección es que subida Pero bueno Hay los sufridores Pero estos sufren, ¿eh? El que quiere correr más sufre, y el que no puede más también sufre Y hoy viernes de Semana Santa es un buen día para morirse Si no, pregúntale a Jesucristo Que cada año lo celebran Y hoy viernes de Semana Santa Y hoy viernes de Semana Santa Y hoy viernes de Semana Santa Lo tienen aquí No quieres agua yo, ¿no? Acá está abierta, no Yo tengo... ¡Suscríbete al canal! Bueno, subiendo al Stein, que casi cuesta abajo, por lo que se ve. Y no les he podido pillar la rampa buena, la potente. Pero esto también sube. ¡Casi me pilla el coche, el hijo de puta! Ya viene el otro proyecto No, puede que sea un coche Llegando al Stein Stein, Stein Stein Pero hay que llegar No, eso ya va a dejar feo Es picado mucho Tío, voy para abrir el coche Ya quedas tieso aquí, ya quedas tieso Vale Estoy quedando helado, helado, tío Y muy sudado Yo ya llevo rato Acabamos de pasar donde teníamos que haber almorzado A las 11 de la mañana Ahora veremos a qué hora vamos a almorzar Ya, ya daré más noticias ¿Quién? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Venga, que llegaremos a merendar! ¿Cabe otra bici ahí? Sí. ¿Cabe otra bici ahí o no? ¿Cabe otra bici ahí o no? ¿Cabe otra bici ahí o no? No lo vas a decir. ¿Y hasta llegar al cruce de granera que no empieza a bajar? Exacto. ¿Vas llaneando? No, lo que pasa es eso. Gracias. 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 ¿Qué quieres? Oye, ¿qué han tirado pa' Poliñá, estos? Ah, bueno, pues los dos estamos entrando en Caldas. Bueno, pues estos han tirado pa' Poliñá. Es que no me he dado tiempo a pillarlos, porque bajaban a todas hostias. Y... y bajando por esa carretera, no me voy a poner al lado de uno para que... para tirarlo al suelo, ¿sabes? Bueno, ahora, como se paran aquí adelante, ya les digo que no se paran, que si ya tiramos pa' el club nosotros. Estos han tirado pa' Poliñá, se ven, y luego iremos al club, ¿vale? llegaremos a la tercera cerveza vuestra porque esto le dan vuelta a la vuelta al mundo bueno, venga hasta luego un saludo 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 Gracias. 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 A ver la rotonda esa del film de Poliñá. A ver cómo está la cosa. Venga. A por ellos que son un poco de cobarde. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ahora tiran para Poliñá. No quieren subirse a la tira. Madre de Dios. ¿Y vuelvan a coger el Poli? No, yo pensaba yo, pero como tienen el resto van a... Van para Ripollé. Bueno, a... Al final le va de muerte. Pero van a dejar la puerta de casa. Estos son muchos años atrás. Porque en su Pan tranquilidad. Enví Gracias. 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 Gracias.